Muy bien, pues nada, sin sanidad a tope. Claro que sí. Hoy vemos ya a Eduardo Pablé que va a presentar a la siguiente agrupación. Álvaro Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y nada, bueno, ya me están reclamando y nada, que sigáis haciendo esta labor. Me gustaría mandarle un saludito a Miriam, que está la pobre convaleciente, que fue la que me dijo, la que me invitó a venir. Así que, que nada, un saludito Miriam. Esa garganta va mejor, ¿no? Esa garganta, exacto. Y la mejor ya, poquito a poco. Seguro que queremos verla aquí prontito. Mucho enjibre, mucho enjibre. De los niños. ¡Viva la pinta! ¡Viva la pinta! ¡Viva la pinta! ¡Viva la pinta! Señores mí, señores mí Ay, válgame el señor Qué malamente has tocado este tema No, no te das cuenta Que es que la flauta Era de crema ¿Qué es eso, chiquillo? Que es algo que nos está deslumbrando A malas puñaladas le ven Que nos ha cogido el radar de San Fernando Anda Siempre nos pasa lo mismo Es un verdadero asco ¿No sabes por qué nos ha pasado, campanilla? ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado ponernos el caco ¿Qué es eso? Que me ha asustado Ay, que ya me envié la foto La ver, la ver, la ver Ay, que no me sale Los picolitos ¿Ya te has mandado la multa y tú? Me las mando por flutón Mira Ay, que malamente sale la foto Está como distorsionado No, no va a estar distorsionado Si cada vez que me envían un WhatsApp Me cago el cristal desplado Ay, lupita mía Ay, que se muera mi papa Que te camelo Te voy a dar un masaje Rejalante Mira ¿Te gusta? Ay Ay, estos masajes no te lo dan Ni en el senador Mira ¿Te gusta? Ay Ay, como te runeo Le está encantado mi masaje Y encima no está pasando ni calor Porque te estoy dando sombra con mi gorro Sí, hijo mío Pero dámelo solo con la mano derecha Y te agradezco lo del gorro Porque con el garfio Más yo en el brazo la señal del zorro Ay, la vaya Con lo romántico que te lo estaba haciendo La verdad Es que esto me recuerda a la película de Titanic La verdad es que sí Porque por ahí veo y se ve ¿Cómo va de un y se ve? Con la calor que hace hoy No, que por ahí viene mi prima Isabel Isabel Isabel, dile a la abuela que prepare el fin de war Eh, eh, eh ¡Hola, señor Esmí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señor Esmí! ¡Nate! ¡Nate! ¡Siquillo! ¡Nada más rápido! ¡Que te va a comer cocodrilo! ¡Te lo digo de veras! ¡Ay, con lo lento que va, señor Esmí! Te están dando bocadito hasta la lisa mojonera ¡Pipipita! ¡Pipipita! ¡Siquillo, no grites! ¡Lámalo por el móvil más fácil! ¡Dios! ¡Tra, tra, tranquilo! ¡Que es un Samsung Galaxy! ¿Lo vi llamar? Este nunca coge el teléfono Y si lo hace, gástalo una broma Eh, eh, eh Buenas tardes Le llamo de Cicicinio Es posible que a estas preguntitas ¿Usted me contestara? ¡Sí, mío! ¿No será tú? ¡Pedro es de los mejores! No, 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 señor Me, me, me llama Isabelita Escucha atento a las ofertas Que le voy a decir ahorita ¡Felta el tamo! ¡Lo tiene tu Sabelita! ¡No, señor! ¡Se está confundiendo! ¡Quillo, tito! ¡Que se cae tú! ¡Que tú a mí no me engañas! ¡Es, es, 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 capitán! ¡Que me ha reconocido! ¡Y eso que cambió el acento! ¡Y he puesto una voz dulce! ¡Ay, paño! Si es que ha tardado más gente Si quieres decimio Que el Kiche pone las luces ¡Quillo, tito! ¿Qué quieres? ¡Que, que, que, que Que vengas ya para acá! ¡Que tenemos una sorpresa para ti! ¡Que te esperes! ¡Que estoy con la familia! ¡Ahora voy! ¡Hola, bebé! ¡Tú qué has aquí! ¡Tú a mí me molestas! ¡Vengo a la party sorpresa de Peter! ¡Soy la encargada de hacerlo disfrutar! ¡Y espero que Peter se divierta! ¡No hace falta que lo jure! ¡Eres la alegría de la huerta! ¡Que tú vas a animar a la fiesta de mi Peter! ¡Tú a mí me molestas! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no discuti más! ¡Eso! ¡Vamos a callarnos! ¡Que el Peter ya se ha llegado! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, hermano, lo que te iba contando, la suerte que hemos tenido nosotros, tú sabes que es despertarse y decir que beautiful somos. ¡Nosotras es que somos metros sexuales! ¿Metros sociales? ¡Ay, si tú no llegas ni al metro! ¡Tío! ¡Tío! ¡Que me dejes ya! ¡Que no te metas más conmigo! ¡Ay, paio! ¡Y con mi hermano, chico! ¡Meno! ¡Ay, paio! ¡Que tú no me vaciles! ¡Que te juro por mi churumbele que tu madre no te quería a ti! Eh, 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 capitán, ¿por qué dices así? Hombre, porque a su hermano, chico, era el único que le daba los piti suiz. ¡Tío! ¡Que no me vaciles! ¿Cómo? ¡Fuerta! 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 ¡Hacido fuerte, ha sido fuerte! ¡Escúchame, hermano! Tú y mi cuñada Tere, ya tendré pensado quién va a ser padrino, ¿no? ¿Y no es que se me haya quedado la mano cogida? ¡La mano cogida! ¡Capitán! ¡Ya sabes que tú no vas a ser padrino en tu vida! ¡Quichín! ¡Yo tengo un padrino perfecto para ti! ¿Quién? ¡Je, je, je, je! ¡Mira, mira cómo se ríe el cocodrilo! ¡No! ¿Que quién va a ser? ¡Je, je, je! ¡Su bienvenido! ¡O más Martineanes! ¡No! ¡Arturo Fernández! ¡Ay, chatín, chatín! ¡Ocha loco, chico! ¡Capitán! ¡Una cosita! ¡Para nosotros! ¡Nas más que hay un chatín! ¡Y eso es lo que hay! ¡Y es uno de los mejores músicos que nos abocan! ¡Piter! ¡Que tu hermano no te ha traído aquí por casualidad! ¡Que no! ¿Qué pasa? ¡Tú sabes qué día es hoy por casualidad! ¡Hoy! ¡Navidad! ¡Ay, ay! ¡Que se me ha olvidado ponerme los calzoncillos rojos! ¡Que no! ¡Que hoy es 16 de febrero! ¡Que ya es carnaval! ¡Que hoy es tu cumpleaños, chaval! ¡Ah! ¡Peter! ¡Peter! ¡Que cumple 66 años! ¡No te das cuenta! ¡Vaya tela! ¡No me llames Peter! ¡Dámame... ¡Subhiela! ¡Peter! ¡66 años! ¡Y renovándome! ¿Renovándose? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¡Quiero que sí! ¡Que me conservo muy bien! ¡Por eso me dicen su hiela! ¡Si quieres, te lo crees! ¡O si no, no te lo crees! ¡Eres el único que con 66 años se sigue comprando la ropa en el pulambeal! ¡Y mientras que esperamos los invitados, ¿qué hacemos? ¡Eh, eh, eh! ¡Que aquel Kishi nos ha dejado la caleta para poderlo celebrar! ¡Vamos a hablar de carnaval! ¡A mí! ¡La que más me ha gustado es la de Manolo Santander! ¡Pa' mí es la mejor! ¡Sí! ¡Ante la he visto yo ensayando en un freudón! ¡Dejarse de Pamplina! ¡Que a mí la que más me ha gustado es la de mi hermano, el Molina! ¡A mí es que no me gusta el carnaval! ¡No me ha gustado nunca! ¡Pues yo sé cuál te gusta a ti! ¿Cuál? ¡La de Wendy y Lucas! ¡La mía! ¡La vais a adivinar! ¡Puchet! ¡Si ando y os subiera! ¡Cuál es la que más quiero! ¡Venga! ¡Decidlo! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Los luceros! ¡No! ¡Los dedican! ¡Qué Dios guapo! ¡Tiene esta isla Manquito! ¡Mágica no, no lo es! Más garfioní, más bonito, el Titor muere de caño, Capitán Garfion, The Father Monkey. Titor, ¿cuál es la que más te ha gustado a ti? A mí, los caca carníbales. ¿Por qué? Porque este año se entiende y es con la que más se espatiza. ¡Claro! ¡Porque yo odio a las que no vocalizan! Como yo, por ejemplo. ¡Aquí, te llamo! 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 ¡Alejalo! Aunque, pensándolo bien, yo quiero que gane un pasito a la izquierda y un pasito a la derecha. ¿Qué quiere que le haga? ¿Esa es la que crees tú que gana? Ojalá, que ahí sale mi papa y es el que me da la paga. ¿Y de coro? ¿Cuál veis pa'l primero? Yo ninguno, desde que no está. ¡Luis Rivero! ¡Venga! ¡Que ya empieza a llegar la gente! Yo pongo el DJ, Smith, Smith, DJ. Peter, ahí tenemos un regalo que creemos que te puede mochar. ¡Que lo habrá! 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 Gracias por dejarme eso. ¡Oh! ¡Papá! ¡Hermano! ¡Que de tiempo sin saber de él! ¡Ay! ¿Tu padre qué es, Manuel? ¡No! ¡Mi padre es Gordine! ¡Papá! ¡Que de tiempo sin verte! ¡Hermano! ¡No me dijiste que fue por tabaco! ¡Tan lejos estaba el estanco! ¡No! ¡Habrá ido ahí, verdad! ¡No creo que te haiga mentido! ¡Esto ya tenía que llevar la aduana! ¡Tan lejos de tiempo! ¡Retenido! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Está más fío que un calipón! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Quiero! ¡Ayudarme! ¡Que es lo que hago! ¡Dónde lo pongo! ¡Ahí! ¡Vete, échame un sable y dámelo a mí! ¡Dámelo a mí! ¡Quiero ayudarme! ¡Que es lo que hago! ¡Que, que, 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 que! ¡Vamos a ir! ¡Por cantar los cumples! ¡Gracias! ¡Ven a la parodia de este cuarteto de los niños y estos niños que son los niños perdidos del país de nunca jamás! Ahí vemos su particular país de nunca jamás proyectado en el forillo donde nos falta el delante a otros fallas o el balneario de La Palma. Una parodia muy fresquita, eh, Natanael, donde han hablado de los barricades y, por ejemplo, y la catedral también. Y todo el carril bici bordeando toda la costa. También, en ese forillo. Bueno, estamos viendo a Wendy, Peter Pan, el Capitán Garfio, el cocodrilo y, eh, Campanilla. Ahí nuestros compañeros de realización nos muestran ese forillo donde nos faltan detalles. No me gusta el Peter Pan con tulipán. Sentado en mi sofá, viéndola que de un rato, estaba viendo yo el carnaval y me quedé alucinado. En todos los anuncios salían mis monotas, el cabra y el lobe, que son dos buenos hermanos. Salen más en los anuncios que comparsa Guillermo Cano. Guillermo Cano, por favor, el flamenco te va mejor. Con aluminio sotelo fue el anuncio que vi primero. Que no te tomen el pelo, el siguiente fue crepillo. De Azurreo, salga el anuncio que salga, su cara está en la pantalla. Que el tío ha chasalío en la foto del Cádiz que fue en el falla. El golfo te va a contar de lo que se entera uno en el país de nunca pa' acá. Ahora te va a enterar que algún día seré palmero de David Palomar. Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. ¡Pito! Si tú... Si tú... Has visto... Todo el día... Y yo no lo veo en semifinales. Vea que se entrecortaba la imagen porque me iría un pisor cable. No sé... Tendí... Ana... En todo el repertorio, por eso Onda Cádiz lo ha hecho malamente. Pues yo lo vi, lo lo escuché perfectamente. Luis Rivera no está mal, Laura tú me gustas más. Mi abuelo llama a Hernán porque el pobrecito chato indignado, el suelo ha puesto en la tele, subtitulado. Juanmín no me ha molestao, la verdad os lo prometo. ¿Por qué has pichado tu mano cantando antes en otro cuarteto? En la fiesta de la venta, pero pensé que la urna en el país de nunca pa' acá. Ahora te va a enterar. Que de ocho cuarteta hay cuatro que la final no van a pisar. Pero aquí están, pero aquí están, pero aquí están. Pues ahí están, un homenaje también a sus compañeros cuarteteros, que no han pasado hasta final, pero que han compartido con ellos la ilusión de sacar una agrupación aquí en el Gran Teatro Falle. Y que también son campeones, por supuesto, como les encanta el público. Buen ambiente entre las agrupaciones de infantil y bueno, cumple que no se salva nadie. Ni nosotros, cañita también, para sacar a mí. Bueno, bueno, se asume. De hecho, bueno, bastante lo estamos todos los compañeros también trabajando para llegar el concurso. Y la verdad que siempre, bueno, siempre lo hacemos de la mejor manera posible. A veces uno fallece, bueno, no pasa nada. Ahí estamos, hace el esfuerzo. Y ahí estamos todo el equipo. Desde el primero hasta el último. Bueno, pues nada, ya se están preparando para el, bueno, Popurri tema libre. Sí, ahí viene mi vecino Antonio. Quillo, 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 que nos hemos equivocado. Eso te iba a decir. Dejarse ya de engaño al público. ¿Qué traemos nuevo Popurri? Pa' despedirnos de nuestro último año de infantil. ¡Suscríbete! A este le gusta lavarse por la mañana, aun a veces se lo olviden cinco días a la semana. A este le gusta vacilar con toda la tía, que le hablen al oído mientras comen chuchería. Él es un caballero, es hacer interesante Y le mueren los pies y se echa desodorante ¿Qué importa si él no mira a la edad? A mí me gustan mayores, que estén muy bien las chiquillas De las que pagan los besos yo me subo a una silla Pero esa tía es muy grande, me llega por los salones Pues si no había que dar pa' amarrar los cordones ¡Cordones! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cordones! ¡Dios, que es de frío! Y hasta aquí el frío, estoy resfriado, no ve a José ¡Ay, la, 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 la! Yo ya me he gastado mi leula en jarabe, no sé qué hacer Si yo me pongo el chaquetón hasta para comer ¡Ay, Dios, oh, oh! Sin más ropita yo no me puedo poner Yo llevo puesto el pijamita Que es una vera, dos bufanditas Mira que voy abrigadito No sé por dónde, dentro del fresquito ¡Oy, to, y to! Por los jovillitos, por los jovillitos Por los jovillitos, dentro del fresquito Que yo, que llega ya el carnaval Llega ya el carnaval Un año más Y hay muchas más bombillas que por la Navidad Hay aquí, hay allá Todo bajo control Su hermano es un elfo Es un ser especial Yo creo que sus orejas mueven el carnaval Creo que el Kichi es un elfo Si lo es, si lo es, es un elfo Creo que el Kichi es un elfo Si lo es, si lo es, es un elfo Y yo, que por ahí viene mi vecino Antonio Ahí viene mi vecino Antonio Se peina con una brocha Llega dos horas en el baño Pa' que no se abra la loncha Está escuchando un viento Se está poniendo nervioso Lo empieza a mirar la gente Él a la vez está pasando ¡Uh, ah, malamente! ¡Sí, sí! ¡Mala mente! ¡U mal, um mal, um mal, um mal! ¡Chacho! ¡Mala mente! ¡Qué cargo, ¿no? ¡Me voy! ¡Que me voy a poner guapa! ¡Adiós, blancaplos! ¡Guapa! Ella se prepara en su habitación Mientras que se biche y come jamón No, no, el jamón es de George Esta niña come un montón Y tiene una talla 52 No, no, es una 32 Se está poniendo la media Y un kilo y medio Y un kilo y medio de broma que está atragado Calma, que si uno es cancino, amor Calma, que ya mismo termino Si tú la llamas Se viene pa' la playa Y mira que delgada Con la faja, con la faja Mira qué guapa Se ha puesto la campana Se está ahí confundiendo con mi hermana Con mi hermana Ya llegó el final de mi cuarteto Se van estos personajes y Peter Pan Y aunque no sea la manera ni los modos Por si otra quito pañelo Aquí te dejo mi cantar Te dejo mi cantar Y mi copia Déjame lo que quieras dejar Pero mientras tenga esta maravilla Y esta música sencilla No me iré nunca jamás Y como homenaje De mi sexto aniversario Quiero conquistar mi armario Con este nuevo disfraz Y cantar contigo Mis amigos una vez más Porque es que al fin y al cabo Estos son los regalos que nos vea el carnaval Porque es que al fin y al cabo Estos son los regalos que nos vea el carnaval Porque es que al fin y al cabo Porque es que al fin y al cabo Estos son los regalos que nos vea el carnaval Estos son los regalos que nos vea el carnaval Estos son los regalos que nos vea el carnaval La alegría con la que se despiden estos negros La alegría con la que se despiden estos negros